Tres, cuatro ¿Cómo ciego? ¡Eh! ¡Eh! Ese botecito, ese botecito Ese botecito, si lo mueves suicida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena, ese botecito Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena, ese botecito Ese botecito, ese botecito Ese bondecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gonzanos Ese bondecito que Dios te dio, no es para que lo coman los gonzanos Muévelo que muévelo que muévelo, muéve nena ese bondecito Muévelo que muévelo, muéve nena ese bondecito Ese bondecito, ese bondecito Muévelo, muévelo, nena ¡De escuadra! Ven, 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 ven el bondecito Ese bondecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gonzanos Ese botecito que Dios te dio, es para que lo gozemos los humanos Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve insensiva Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Muévelo, 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 muéve nena, ese botecito Muévelo, 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 muéve nena, ese botecito Ese botecito, ese botecito, ese botecito ese botecito ese botecito ese botecito mami recorriza ese botecito